¡Suscríbete al canal! 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 ¡A palo no vale nada, pero también no se arranca en Guanajuato compadre! ¡Arriba Guanajuato! Dale pues, los arrancamos con un len qué difícil no? ¡A ver si no se conoce! se llama el sol de la negra, pienso de ti se llama el sol de la negra, pienso de ti se llama el sol de la negra, pienso de ti se llama el sol de la negra, pienso de ti se llama el sol de la negra, pienso de ti se llama el sol de la negra, pienso de ti se llama el sol de la negra, pienso de ti se llama el sol de la negra, pienso de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!